Y en otra noticia noticiosa por noticiar a gente bien noticiosa que noticia 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 bien noticiasa Se acerca el día del padre y no sabes que regalarle Sorprendelo con una demanda de alimentos Sé que lo dejarás boca abierta La picadura de abeja en el pez puede agrandarlo permanentemente Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Veo una chica llorando en el cementerio Tengo miedo Yo disculpa que sucede Ella nadie vino a mi funeral Se acabo todo Yo te puedo hacer el Aguanta que Ella Se le conoce como Se les dice así porque estos se reproducen a lo cabrón Mientras tanto aquí ve en los buses de mi barrio progresando como siempre Se aceptan bitcoins Ay progresando ve progresando Que buena onda Mientras tanto en el juego Oye Podrías preparar una pizza que muestre la desigualdad económica y social Así como la disparidad creciente Entre los ricos y una clase media En vías de extinción Mientras tanto en youtube 7 increíbles inventos latinoamericanos Uy Genial Evelyn Flores No mames eso una vez hizo mi papá Fernando Kun Cuando era chiquito Mi primo hizo eso Pero nos robaron el techo Sáqueme de Latinoamérica Manera de conquistar número 759 mil Hay que ver carros Y nos besamos Cada vez que veamos un carro Ese miserable es un genio Amor Soy un pendejo Dime algo que no sepa tonto Estaba buscando mi celular Con la linterna del celular De clase de pendeja ¿Y dónde estaba? Mi amorcito Ayer casi ni me escribiste Veo que estás como perdiendo el interés en mí Y aún te brilla la mirada Cuando me ves Y ya para mí Estás dejando de ser importante Nos estamos perdiendo poco a poco David Extraño como éramos antes Busca un vestido elegante Que vamos a salir No No Amor ¿A dónde me vas a llevar? No Vamos a buscar el Oscar Que te acabas de ganar Con semejante escena dramática Gracias Ella, tú eres mi vida Sus estados Mi vida es una Chicos Les cuento lo que me sucedió El pelotudo de mi gato No aparecía Y yo pensando que le había pasado algo Gritándole en el patio Para que venga Y él Muy fono Apareció cuando le puse Audios De YouTube De gata y celo ¿Cómo estás guapo? ¿Cómo estás guapo? Vengo por tu hija Twitter Después de bloquear a Anonymous Viendo como él solito Se desbloquea Jejejejejejejejeive En ese momento Cell Se envió el verdadero Arrimon ¿Qué? ừa, que delicias Mientras tanto Escuela de Francia pide a los padres que paren de lanzar a sus hijos jejejejeje Por el muro Cuando llegan tarde Caballería Sentiendo dulces Oh Soy un ladrillo En otras rarararrandom noticias Sias, sias, sias El polvo Lanzan unos pantalones que simulan Que te orinaste Ahora son la moda ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Y de repente Te sale este payaso Tu emoji 5 y 7 Describen tu reacción ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! Jordi Gutiérrez Banda Lo puedo explicar Aguanta, aguanta ¡No puedo explicarlo! ¿Qué es esto? ¡Puedo explicarlo! Mientras tanto En el catálogo de películas de Netflix Te veo ¿Sabías que en Japón existe una broma tradicional muy común entre los jóvenes llamada cancho que consiste en encajar tus dedos dentro del trasero de algún amigo mientras este no está mirando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Amiga, di trece. Ella, trece. Agáchese para que me la ve. Ella se agacha. Aguanta. ¡Y propietando macera! Señor, señor. En Zotopia había helado. ¿Y de dónde sacaban la leche? Aguanta, no. Returbio. ¿Qué? ¡Emperelo! Blanca Nieves y sus siete enanitos. Coquen Nieves y sus siete adictos. ¡No! ¡Eso es pecado! Bebé, ¿qué significa nuestra relación para ti? ¿Es como contar las estrellas en el cielo? ¿O seas infinita? ¡No! ¡Es una pérdida de tiempo! ¡Patricio, estás loco! Mientras tanto, en la tienda de mi barrio, por motivo del COVID-19, no se fía. ¿Qué tal que usted se muera? Es verdad, es verdad. ¡Allá! 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 ¡Acagón! ¡Acagón! ¡Veteranos de la Segunda Guerra Mundial! ¡Habitantes de Latinoamérica! ¡Más exagera! Hola, 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 hola. Te cuento que a tu esposa yo la hice mujer hace como 15 años. ¡Uy! ¡Prendió esta mierda! Yo la amo y no me importa con quién estuvo antes. Lo que no fue en tu año, no hace daño. ¡No! ¿No me estás entendiendo? ¡Soy cirujano! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Habitantes de Latinoamérica!